Vale, no sé cuál es el que... ¡Mierda de ayudas estas, tío! Vamos a enviar esa. No sé si he enviado bien la de... ¡Joder con los tips! ¡Dejad de salir tips, que me estáis destrozando la vida! Muy buenas, Robichulos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblos en el canal. En este caso nos encontramos de nuevo en Simón... En Simón, en Simón, en Simón... En Simón, dice en Simón 6, un juego que me habéis pedido mucho, chicos, que ya he traído un par de veces al canal, pero que es súper divertido. ¡Me encanta! Si queréis que lo traiga más veces al canal, simplemente... Oye, tengo este cable puesto y no lo estoy utilizando para nada. Si queréis que lo traiga más veces al canal, un pedazo de me gusta se agradece mucho, chicos, para decirme a mí que queréis que lo siga trayendo y ponedme en comentarios si queréis que lo siga trayendo o que traiga otros minijuegos diferentes, chicos. Para quien no conozca cómo funciona Simón, dice, Simón 6, básicamente tenemos que el que le toque ser Simón, ¿vale? Tiene que obligar a la gente, a los demás jugadores a hacer cosas. Pero la orden tiene validez si empieza por la palabra Simón dice, o Simón 6 en inglés, básicamente. Si no empieza por la palabra Simón 6, lo que diga la orden hay que hacer lo contrario, en plan, Simón dice tiraros por el barranco. Entonces tenemos que tirarnos por el barranco. Pero si la orden dice, tiraos por el barranco, no hay que tirarse por el barranco porque no ha puesto Simón dice al principio. ¿Lo habéis entendido? Yo creo que sí. Así que vamos a comenzar. Tenemos 5 minutos para sobrevivir a lo que nos diga este señor que ha sido Simón. Me toca a mí ser uno de los jugadores que... Simón dice, do not... No vayas donde el perrito. Vale, no vamos donde el perrito. No vayas donde el perrito. No, vamos a la galleta, está bien. Do not go to the hot dog. Vale, perfecto. Si hay alguien ahí donde el hot dog, pues básicamente se muere. Es así. Espero que lo hayáis entendido. Si no, pues con la práctica podéis ir viendo cómo funciona esto. Dice, do not survive the laser. Entonces hay que sobrevivir al laser. Porque no pone Simón 6. No pone Simón 6. No dice Simón 6. Así que hay que sobrevivir. No sobrevivas al laser. Hay que sobrevivir, chicos. Hay que hacer lo contrario. Porque no pone Simón 6. Recordadlo. Ha muerto casi todos. Quedamos solamente 5, 4 personas vivas. ¡Loy! Creo que lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Vamos! Venga, lo habéis entendido, ¿verdad, chicos? Yo creo... ¿Se entiende? Ponedme en comentarios si lo he explicado bien. ¿Vale? Ponedmelo en comentarios. Simón 6. Do not survive the spikes. Do not survive the spikes. Hay que morirse. Hay que morirse. ¡Vamos! Hay que morirse porque es do not survive. No sobrevivas. Y ponía Simón 6. ¡Ah! Creo que lo estoy explicando bien, ¿eh, chicos? ¡Venga! Quiero luego ser... Hay una opción de ser Simón 6, ¿eh? De ser Simón pagando con Robux, pero... A mí me gusta que la gente... Do not survive. ¡Uh! Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Cuidado. Que hay que... El problema de esto es que, claro, no te puedes suicidar. Y hay que ir con cuidado. Vamos a intentar ir por acá. Vamos a intentar ir por acá. Rápido. Esto ha quedado más rápido, creo, ¿no? ¡Uy! Bueno, a mí me gusta... Me gusta ser Simón, ¿eh? En estos juegos. ¿Vosotros qué preferís? ¿Ser Simón o ser la persona que sobrevive? Ponedmelo en comentarios, ¿vale? A mí me gusta ser Simón. Me gusta que la gente haga lo que yo diga. Suena un poco raro eso, ¿no? Pero bueno. No, me gusta trollear. A mí lo que me gusta es trollear. Ya lo sabéis. Venga, va. A ver. Do not grab coin. Vale. Entonces no pone Simón 6, así que hay que agarrar la moneda. Ya está. Agarrada. ¡Ah! Bien, 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 bien. Agarrada la moneda. Agarrada, perfecto. Vamos. Lo hemos hecho bien, ¿verdad? Sobrevimos. Vale. ¿Y este diamante? ¿Esto es bueno? Sí. ¡Sí! ¡Lo he agarrado bien! No sabéis si eso se podía agarrar, ¿no? ¿Simon? ¡Simon ha abandonado el juego! Vale, vamos a hacer Simón. Vamos a hacer Simón. Vamos a pagar para ser Simón. Espero que funcione. Entonces tengo que seleccionar la... El tipo. Spliff. Vamos a hacer el spliff. Y es... Simón 6, no... Survive. Vale. Survive. Vale. Vamos a poner Survive. Ahí. ¡Ay! ¡He llevado tiempo! Vale. No sé cuál es el que... ¡Mierda de ayudas estas, tío! Vale. Simón 6. Vamos a... Do not survive. Vale. Vamos a enviar esa. No sé si he enviado bien la de... ¡Joder con las... Con los tips! ¡Dejad de salir tips! Que me estáis destrozando la vida. Vale. Esta es la de por defecto. Esta no la he mandado yo. Dice Simón 6. Do not fall. Vale. No te caigas, ¿eh? No os podéis caer. Joder con los tips, tío. Pero... Estoy hasta las narices... ¿Cómo se quitan los tips? Vale. Perfecto. Joder con los tips. Estoy hasta la narices de los tips ya. Vale. Ahora va a tocar el spliff, ¿no? Vamos a darle ahora al tsunami. Vamos a ir preparándolo. Y podéis ir viendo la gente. The North Coffee Safe. Mmm... La costa norte es segura. Pero la costa norte no es segura porque no pone Simón 6. Vale. La siguiente puede ser bastante bien para trolear, ¿eh? Vale. Se han muerto dos. ¡Perfecto! Do not survive, ¿eh? Hay que sobrevivir. Recordadlo. Vale. Perfecto. Ahora viene el tsunami. Y el tsunami es... Recordad. Que la costa norte es segura. Pero no pone Simón 6. Así que la costa norte no va a ser segura. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si la gente se entera, ¿eh? Voy a pillar los estos. La costa norte es segura. ¡Wow! ¡No se ha ido la costa norte! ¿No ha muerto? Ah, bueno. Da igual. Vale. Pues vamos a poner... ¡Oh, leches! Venga, vamos a poner esto. Que es que no me da tiempo, colega. En esta... Tienen que sobrevivir a los láseres. Vale. ¡Sobrevivir a los láseres! Tío, no voy a poder matarles, ¿eh? No me está saliendo bien esta vez, ¿eh? No me está saliendo bien, tío. ¡Se muere, se muere, se muere! ¿Y este chico? ¿Pero por qué está... Está pisoteando sin hacer nada, colega? No entiendo. Pero si había un chico ahí como... ¡Hacks o qué demonios! Tenéis que... Sobrevivir, ¿eh? Hay que sobrevivir. ¡No, que os moréis! ¡Cuidado! Se ha muerto uno. Vale, vale, perfecto. Press the button. Mmm... Dangerous ground. A ver. A ver, Seimon... No, no, no. Survive the spikes. Vamos a poner... Survive... Duno, survival the spikes. Vale. Entonces tienen que sobrevivir, ¿eh? Vale, solo quedan tres. Solo quedan tres. ¡Cuidado, chica! ¡Te vas a morir! ¡Bien! Solo quedan dos, vamos. Vale, 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 vale. Perfecto. Tienen que sobrevivir a los 18 segundos. Hace un montón de tiempo. Y me quedan dos minutos para matarles. Bien, 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 bien. Mola. Este juego me encanta un montón, ¿eh? Me gusta muchísimo, chicos. Oye, ponedme en comentarios si lo habéis jugado vosotros, ¿vale? Porque... Eh... A mí me gusta muchísimo, tío, este juego. Venga, ahora... Mmm... Tienen que... Do not survive. Tienen que morirse. Tienen que morirse. Tienen que morirse. Voy a ir... Moving platform. Voy a poner el moving platform. Está difícil, ¿eh? ¡Tienen que morirse! Ah, no, tienen que sobrevivir. Perdón, tienen que sobrevivir. Tienen que sobrevivir. Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Vale, vamos a poner aquí... Do not fall off. Simmons says do not fall off. Vale, esta, 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 esta. Estos son buenos, ¿eh? Estos chicos son buenos. ¡Un minuto! ¡Ay, no me da tiempo, tío! ¡A matarles! ¡Vamos! ¡A morirse! A ver... Eh... Grab the coin. Esta, esta. Vamos a volver a intentarlo. Hay que poner... Simmons says do not survive. No, no. Hay que poner survive. Vamos a poner el de... El de no Simmons says. Do not survive. A ver, tienen que sobrevivir, ¿eh? Con esa. A ver, a ver. ¿Veis? Es complicado mantenerse encima, tío. Venga, venga, venga. A lo mejor, a lo mejor... A lo mejor lo consigo y todo, ¿eh? ¡Vamos! Laguearos, tío. Pillad un poquito de lag. 36 segundos. ¿Qué quedan? ¡A morirse! Robis, suerte de comentarios. ¡Venga todo el mundo! Tiene que haber por lo menos mil comentarios de Robis, suerte de comentarios. ¡Ay! ¡Casi se muere, tío! ¡No! 15 segundos. 14. ¿Se ha muerto? No, no se ha muerto. Robis, suerte de comentarios. Mil comentarios de Robis, suerte de comentarios. Va. Va. Vale, quedan 8 segundos. Dale. Rápido. ¿Qué pasa? Ahí empieza, ahí empieza, ahí empieza. Duno Survive. Vale, se acabó. ¡No! ¡No! ¡No me ha dejado terminar la ronda, tío! ¡No me ha dejado terminar la ronda, colega! ¡No! Red ni lava. ¡Uy! ¿Puedo poner cosas todavía aquí? ¡Tío, me ha vuelto a tocar a mí! ¡Y no he pagado, lo prometo! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Esto es que suerte, colega! ¡Me ha vuelto a tocar a mí! ¡Increíble! Bueno, pues vamos a... Vamos a... Vamos a jugar aquí. Tsunami. ¡No! El color elegido. El color elegido es... Seimon 6, stand on the block. Stand on the blue block. Stand on the blue block. ¡Venga! Todos al blue block. Creo que no he elegido el que tenía que elegir. Pero es que me cambia. No sé por qué se me cambia. Este es el automático. Seimon 6, it will rain raven, sí. Va a llover lava en la ciudad. Cuidado. Cuidado. Vale, no hay nadie en la ciudad, ¿verdad? Vale. Este es fácil. A ver, a ver si lo consiguen. Stand on the blue block. ¡Van a morirse! ¡Van a morirse! Vale. Vamos a pillar este porque no he visto el texto. ¿Se han muerto los cuantos? Vale, vale. Se han muerto como tres o cuatro, ¿eh? Bien, 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 bien. Cuatro muertos. Cuatro muertos. Perfecto. Me mola, me mola. ¡Vamos, chicos! Mucha suerte en el spliff. Vamos a pillar el spliff. Vamos a pillar, ¿eh? De unos survive the spliff. Vale, o sea, survive the spliff. Vale, a ver. Seimon 6, survive the spliff. Vale, este es fácil, tío. Realmente tengo que hacer un sitio donde no hay un agujerito de esos. ¡Oh, se han muerto dos! ¡Loy! Se han muerto dos. Cuidado, 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 cuidado. Que se han muerto ya dos, ¿eh? Cuidado, cuidado, chavales. Y esta ha intentado sustituirse. Pero este, pero ¿no se muere ese pavo? ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? No lo entiendo, colega. Vale, me queda la mitad de jugador todavía. Un poquito más de la mitad, ¿eh? De momento me está costando un poco, ¿eh? De momento me está costando un poco. Oye, quiero jugar una normal, realmente. El spliff, ¿eh? Recordadlo. Tienen que sobrevivir el spliff. Voy a... No te pongas en el... En el blue, vale. No te pongas en el blue. Tienen que estar en el blue. Ahora, ¿eh? En el siguiente. Venga, va, a ver. Sobrevivir, sobrevivir el spliff. Sobrevivir el spliff. ¿Vale? A ver quién se muere, a ver quién se muere. Vale, bien, 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 chicos. Va, va, va. Venga, morirse, 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 morirse. ¡Vamos! A morirse, por Dios. No se ha muerto nadie, creo. Creo que no se ha muerto nadie en esta ronda. Bueno, en fin. A ver si ahora se muere alguien, hombre. Era el de... Se me ha olvidado ya. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El de... El de... Ah, eh... Do not. No te pongas en el azul. Pues cuidado, a ver. No te pongas en el azul. ¡Ay! Van dos al azul. Van dos al azul. Se han muerto. ¡Guau! Era do not. Por lo tanto, había que ir al azul. No, 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 no ir al azul. Vale, vale. Solo quedan tres, tío. Solo quedan tres. Me encanta. Me encanta. Vale, vamos a hacer otra vez este. El press de botón. Stand on the yellow. Vale, vamos a hacer lo mismo, eh. Do not stand on the green button. Es decir, hay que ir al green button. Vale, vale. ¡Oh! Se han muerto otro, los pinchos. Solo quedan dos otra vez. ¡Vamos! ¡Que me lo paso, tío! Hay que morirse, eh. Hay que morirse. Survive the spike. ¡Hay que morirse! Solamente uno lo va a hacer. Solamente uno lo va a hacer. ¡Sí! Solo queda una persona. ¡Vamos! ¡Perfecto! Había que morirse, tío. Lo ponía. Píllate el demate. Píllate el demate. Venga, va. Queda una persona nada más, eh. Ok, ok, ok. El spliff. Vamos a pillar el hatmania. Simon, don't go to the dodge. Voy a poner... ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Robbie gana! ¡Seimon ha ganado! ¡Sí, vamos! ¡Tío! ¡Que no quiero ser otra vez el Seimon! ¡Me salgo del juego, tío! ¡Que quiero jugar una partida normal! Bueno, por fin puedo hacer una partida normal. ¡No vayas al dodge! ¡Seimon, sé, tú no go to the dodge! ¡Cuidado! No vayas al dodge. Vale, bien, bien, bien. Por fin puedo jugar una partida normal, tío. A ver si podemos ganar a Seimon y que no se desconecte. Porque es que la primera partida se ha desconectado y no me he podido hacer nada. Venga, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, Seimon! ¡Seimon, sé, survive the bullets! Vale, hay que sobrevivir, ¿eh? Hay que sobrevivir. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 vale. Survive, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que sobrevivir. Cuidado, LOL. El problema es que de sobrevivir es que hay veces que es súper difícil, tío. Vale, por aquí, cuidado. Vale. Vale, cuidado. Por aquí no nos viene ninguna. Por aquí no viene ninguna. Estamos aquí a salvo de momento. Estamos a salvo. ¡Lol! Cuidado que no, cuidado que no, que me muero. ¡Ay, la leche! Tío, cuatro segundos todavía. ¡Vamos, pero termina ya el juego! ¡Ay, la leche! ¡No! ¡Dios! Casi me muero. Duro de start de Green Corner. ¡Uh! O sea, hay que estar, hay que estar, hay que estar, hay que estar, hay que estar. No pones, no pones Simon, no pones Simon, no pones Simon. ¡Vamos! ¡Uh! Menos mal que me he dado cuenta, tío. Me iba, me iba a ir fuera del verde, ¿eh? Menos mal. Survive the spliff. Así que no hay que sobrevivir al spliff. Hay que dejarse morir. No hay que vivir. Oye, eh, hola. Vale, muere, Robbie. Lo que hay que hacer, morirse, morirse, hay que dejarse morir. Y luego volvemos a, volvemos a vivir, creo. ¡Creo! A ver, ahora tengo miedo, tío. Oye, persona, muérete. Ya está pensando, la persona que sigue vivo está pensando. ¡Oh! ¡Qué guay! Solo quedo yo. Y resulta que se va a morir. Quedamos solo cuatro. Espero ganar, ¿eh? Espero ganar. No es fácil, no es fácil ganar estas partidas realmente. A ver. Do not survive the ballets. O sea, hay que sobrevivir a las ballets. Vale, vale, cuidado. Este, este es muy difícil, tío. La segunda vez que toca ya. Y es súper complicado lo de las, lo de las, eh, chismitas estas, las, las balas estas. Porque, pues está un montón, ¿verdad? Hay un montón. De hecho, está viniendo una. Cuidado. Cuidado que viene una. Cuidado que viene una. Cuidado que viene una. Ay, 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 ay. Cuidado por acá. Vale, perfecto. De hecho, estas suelen ser de las primeras cosas que aparecen porque eliminan a mucha gente. Vale, cuidado. Cuidado. De momento sobrevivimos, sobrevivimos. Vale. Dos segundos más. Vale. ¡Wow! Venga, va, va, va. Faltan dos minutos todavía, chicos. ¡Dos minutos! Si no lo habéis dado like todavía, una de dos. O se os ha olvidado o sois mala gente. Pero podéis solucionarlo dándole me gusta ahora mismo. Seimon dice que el norte es seguro. Vale, el norte es seguro. Vamos para el norte que es seguro, chicos. ¡Bien! Vamos, el norte es seguro. Gracias por avisarnos, semos es. Muchas gracias. Va, va, va. Dos minutitos, chicos. Dos minutitos más. ¡Vamos! ¡Survive the double sprain! ¡No hay que sobrevivir! ¡A morirse! ¡Vamos! ¡Bien! Somos buenos, ¿eh? Los cuatro que quedamos somos buenos, tío. Hemos muerto los cuatro inmediatamente, ¿eh? ¡Ja, ja! No vas a poder con nosotros, Seimon. No vas a poder con nosotros, Seimon. ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos! ¡Venga, rápido, la siguiente! A ver, a ver, a ver. ¡Seis Roblox! No hay que decir Roblox. Hay que decir Roblox en minúsculas. Roblox. Roblox en minúsculas. Bueno, no hay que decirlo. Realmente no vale decir nada. No hace falta. No hace falta con no decir nada. No pasa nada. Ya está, básicamente. Hay que no decirlo. ¡Perfecto! Seguimos en Gotu, Doritos. Doritos, Doritos, Doritos. ¡Vamos! ¡A ver, a los Doritos, rápido! ¡Que no nos da tiempo, colega! Vale, estamos, 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 Doritos. ¡Wow! Tío, es que claro, esto es súper difícil. Es súper difícil. Se ha muerto uno porque como no te des prisa para verlo, no te da tiempo. ¡Wow! Hay algunos que son mucho más fáciles o difíciles que otros, ¿eh? Vale. Están en the blue corner. ¡No! ¡No! ¡No te vayas al blue corner! ¡No te vayas al blue corner! ¡Ahí está! ¡Falta un minuto, chicos! Demon dice que el tsunami will not invade the north coast. Vale, north coast. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡No lo estás consiguiendo, baby! ¡Do not survive the spike! ¡Do not survive! ¡Do not survive! ¡No sobrevivas! ¡Hay que morirse entonces! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos, chicas, rápido! ¡Mátate! 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 ¡Wow! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo hacemos, chicos! ¡Vamos a ganarlo! ¡Faltan solo 10 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡No te va a dar tiempo! ¡No te va a dar tiempo, Simon! ¡No te va a dar tiempo, Simon! ¡Vale! ¡A ver si da tiempo a una más! ¡Surpávete, Spliff! ¡Entonces hay que morirse! ¡Hay que morirse! ¡Hay que morirse, Spliff! ¡Spliff! ¡Vale! ¡Muérate, Spliff! ¡Vamos! ¡Y ganamos la partida! ¡Sí, señor! ¡No sobrevivido, ¿no? ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Chócala tú también! ¡Qué buenos que somos, madre mía! ¡Qué buenos que somos! ¡Sí, señor! ¡Pues, bueno, chicos! Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis muchos me gustos Si queréis además que suba más veces este juego Ponedmelo abajo en comentarios Sobre todo también respondidme a todas las cositas Que os he preguntado Si has llegado a un nuevo, suscríbete Para no perderte ningún vídeo más Y si ya estabas suscrito Activad la campanita Para no perder ningún vídeo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!